El dinero no es el fin, el verdadero fin es el poder, poder sobre nosotros mismos y poder sobre esta realidad. Sin embargo, el dinero es la antesala, es el primer escalón en el ascenso hacia el verdadero poder. Mi nombre es Jean-Pierre Bernal, aquí documentaré mi viaje, descubrirás las cosas que hago y aprendo para que juntos subamos ese escalón. Bienvenido a la antesala del poder. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están, mis poderosos? Bienvenidos al episodio número 123 y desde ahora los voy a llamar mis poderosos. Si te preguntas por qué, simplemente remítete al intro del podcast y vas a entender por qué desde ahora vas a ser llamado poderoso de mi parte. El día de hoy nos compete un episodio muy especial que hacemos semana tras semana y es el de la energía de la semana. Esta semana nos toca ver la porción de Itro, una porción muy especial. Hay gente que dice que es la más especial de todas las porciones porque aquí es donde se revelan los 10 enunciados. Hay gente que dice que son los 10 mandamientos, pero en realidad no son mandamientos, sino enunciados. Dependiendo de lo que nos diga esta porción o de cómo estudiamos esta porción o cómo la entendamos, vamos a saber que esa es la energía de la semana que vamos a estar trabajando a lo largo de la semana. ¿Qué es la energía de la semana? Es simplemente como unos paquetes de datos, de desafíos, de energías que van a estar presentes en esta semana respecto a unos conceptos y que van a influir bastante en nuestras vidas. De hecho, si quieres por ejercicio, no escuches el episodio de la semana del lunes, sino hazlo por allá un sábado o un viernes y te vas a dar cuenta que las cosas que te pasaron a lo largo de la semana, aún sin saber nada, tienen que ver con el concepto o tienen que ver con la energía de la semana que hablamos en el episodio. Esas energías o esos paquetes de lecciones, de desafíos y demás simplemente son especiales en esta semana porque es más propicio trabajarlos en esta semana. Pero eso no significa que entonces si tú llegas y escuchas este episodio en un momento en que no cae la semana de este episodio, entonces es una pérdida de tiempo. Para nada, porque en realidad todo lo que estudiamos de cada porción es simplemente la forma en la que una persona debe conducir su vida todo el tiempo. Simplemente que esta porción es mejor trabajarla en esta semana que en cualquier otra, pero se puede trabajar en cualquiera de las semanas. Antes de iniciar nuestro episodio, te quiero contar algo muy rápido que tiene que ver con mi situación personal en este momento. Llevaba casi año y medio sin enfermarme de gripa y ayer me dio. De hecho, en ese momento me molesta bastante la garganta. Así que bueno, para mí es grato porque en todo lo que llevaba del podcast, o sea, llevo un poco más de cuatro meses. En todo ese tiempo no me había enfermado de nada en lo que venía grabando el podcast. Me enfermé y aún así estoy aquí grabando. Para mí es un motivo de orgullo porque en realidad amo hacer esto. Y sí me hubiese gustado en cualquier momento tener un episodio en el que yo dijera guau, a pesar de estar enfermo y a pesar de querer en ese momento irme a mi cama, a descansar, echarme a dormir todo el día. Estoy aquí sentado y compartiendo este tipo de cosas contigo. Así que yo más que feliz. Si en algún momento mi garganta suena terrible o bueno, mi voz suena terrible o tos o lo que sea, discúlpame. No, no es mi intención hacer que este episodio sea feo. Hago lo posible para que quede lo mejor en cuanto a audición para ti y obviamente en cuanto a contenido. Eso es lo que te quería contar. Entonces, ahora sí podemos iniciar nuestra energía de la semana. Como te dije, esta es la porción y tro, que si uno se va a la Biblia, el libro de Éxodo, va desde el capítulo 18, versículo 1 hasta el capítulo 20, versículo 23. Se llama y tro porque ese es el nombre del suegro de Moisés, de Moshe. Él escucha los milagros que o las cosas que había hecho Dios por el pueblo de Israel para sacarlos de Egipto y se va en busca de ellos y los termina encontrando. Y en un momento y tro que fue a dejar a su hija, que es la esposa de Moisés y a sus dos nietos con Moisés, se va a ir. Pero Moisés le dice, hey, no te vayas, porque Moisés lo veía con mucho respeto como alguien, como una gran persona. De hecho, y tro en su tierra Midian era el sumo sacerdote y le dice que no se vaya porque y tro tenía la capacidad de escuchar. Él escuchó los milagros, no los vio. El pueblo de Israel sí vio los milagros. De hecho, los experimentó, los escuchó de primera mano. En una parte de esta porción, cuando Dios está revelando los diez enunciados, la gente entra como una especie de de experiencia paranormal, tanto así que estos enunciados rectifican el mal del mundo y las personas recuperan el cuerpo que ellos tenían cuando tenían como veinte, veinticuatro años, más o menos. Si les faltaba un miembro, un brazo, una pierna, lo que sea, lo recuperaban. Las enfermedades que tenían se iban. No os he dicho, la gente quedó tan traumatizada o tan aterrada de lo que estaban viviendo y experimentando, que le dijeron a Moisés, mira, Moisés, nosotros creemos, pero por favor, que Dios solo te diga las cosas a ti, que no nos la diga a nosotros y tú no las dices. Igual nosotros te vamos a creer. Y aún así, experimentando todo eso y demás, no aguantaron. Y bueno, ya sabemos la historia del becerro de oro. En fin, eso ya nos tocará en la porción que corresponde a eso. Pero lo que vamos es que Hitro, sin necesidad de experimentar eso, sin necesidad de ver eso, creyó. Y por eso Moisés lo ve con tanto respeto. Entonces, aquí es donde Hitro les recomienda el nombramiento de jueces, porque pues Moisés no iba a poder dar con todo, ya que estaba resolviendo todas las cosas del pueblo. Y dijo, no, mira, delega esas actividades y que solo te lleven lo importante. Le recomiendo Hitro. Después llegan al monte Sinaí, donde reciben los los enunciados y pues lo del terror que acabamos de explicar. Veamos los 10 enunciados rápidamente, que en realidad son más bien como 10 antídotos contra lo que dicen, contra esos niveles de egoísmo que aparecen de transgredir estos 10 enunciados. O bueno, de no seguir con lo que dicen estos 10 enunciados. O sea, no son 10 mandamientos, son 10 enunciados. Veamos cada uno de los 10 enunciados o mandamientos. El número de uno dice, yo soy Dios, el Dios que te sacó de la esclavitud de Egipto, el que te sacó de Egipto de la casa de la esclavitud. Este enunciado nos habla de que todo el tiempo tenemos que tener presente el nombre Yud Kebab Kei, el nombre más elevado de Dios. Es el sistema de creación que rige esto, porque si algo existe en este mundo, significa que fue creado por ese proceso. Entonces, dentro de cualquier cosa que se te aparezca, está la luz del creador ahí. Entonces, la idea es todo el tiempo reconocerla. O sea, esto es Dios, esto es Dios, esto es Dios, todo es Dios. A eso es a lo que va este enunciado. Así que ahí es cuando te das cuenta que lo que sea que tú tengas en este momento en tu vida no puede ser menospreciado de ninguna manera, porque si tienes algo, lo que sea, es para cumplir un propósito divino en tu vida. Así que si no sacas ese propósito divino, o sea, si no lo utilizas, pues mejor regalar, que alguien le dé un mejor uso. Por eso es que se dice que la basura de hombre es el tesoro de otro. Y de hecho, en las cosas que existen hay dos dualidades, si lo quieres poner así. Está la dualidad de esa luz del creador y hasta la materia misma. Si uno se pone a analizar o a revisar lo que realmente corresponde a la materia dentro de las cosas que existen, no es ni siquiera el 1%. O sea, es menos del 1% lo que es realidad materia y el resto es la energía que mantiene esa materia unida, que genera como una energía que repele a las otras. O sea, por eso, por esa razón es que yo no puedo atravesar una pared, que yo no puedo atravesar una silla, porque ese movimiento de los electrones genera una energía que repele a mis electrones. Por eso es que no puedo atravesar las cosas. Pero en realidad la materia es menos del 1%. Y ahí es donde está el ver las cosas. O sea, yo veo las cosas desde qué pensamiento. Cuando digo no sea, uy, qué hermoso es esto, qué hermosa flor, qué hermoso auto. ¿Desde qué parte lo estoy viendo? Desde reconocer la luz del creador que está ahí o desde reconocer la materia. Cuando empiezo a reconocer la materia únicamente estoy diciendo que ese 99% o más del 99% no nos sirve. Entonces, lo mejor es que solo me centre ese menos de 1% y como es menos del 1% va a durar muy poco. Ahí es donde la flor se empieza a marchitar, donde el carro empieza a presentar problemas, etc. Entonces, todo el tiempo tener a Dios presente. Y si nos liberó de la esclavitud, porque ya somos libres, ya estamos en una época en que somos libres. De hecho, se dice que más o menos desde el año 5760 del calendario hebreo, o sea, desde el año 1999, nuestra correspondencia gregoriana pasó como un cambio a nivel mundial, que fue como esa instauración o ese acceso a las tecnologías como el internet y demás, que permitió que los humanos estuviesen o tuviesen un avance cada vez mayor. Si tú miras la cantidad de avance tecnológico que ha habido en los últimos 20 años, es muchísimo mayor, pero muchísimo exponencialmente mucho mayor que durante bastantes siglos atrás, que venía muy plana esa línea de crecimiento, pero ahorita tomó una curva increíble. Y eso también significa que el ángel de la muerte perdió el agarre en nosotros. La única forma en la cual el ángel de la muerte puede atacarnos es cuando le damos cabida a eso. Y la forma en la que le damos cabida a eso es cuando hacemos separaciones, cuando hacemos actos egoístas y demás. El segundo enunciado dice, no tengas otros dioses delante de mí, no te hagas imagen de otros dioses, imágenes grabadas, etc. Como fuimos creados a imagen de Dios, porque nosotros hacemos la semejanza. La semejanza la hacemos nosotros, pero la imagen Dios no la dio. La idolatría no es arrodillarse a adorar una piedra, no es arrodillarse a adorar una estatua, porque eso no es idolatría, eso es estupidez. La idolatría es la forma en la que uno mira a otras personas o a otras cosas, porque cuando uno hace ídolo a esa otra cosa, lo que está haciendo es grabándose una imagen distinta a la que Dios nos grabó, por lo cual eso nos degrada. Pero lo bueno es que es rectificable la idolatría. Además, después dice como, soy un Elohim celoso, o sea, soy un Dios celoso, castigando a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, pero exhibiendo misericordia hasta la miles, hasta dos mil generaciones de aquellos que me aman y obedecen mi smitzvot. Este mandamiento es en el que me quiero centrar en este punto, porque es el que nos da la energía de la semana prácticamente. Hay que entender una cosa, las almas, o bueno, el nefesh, que es el alma que le da los signos vitales a la persona, tiene o está compuesta de un aspecto de bien o de altruismo y de un aspecto de mal o de egoísmo. Todo esto, pues, debido al pecado de Adán. Así que aquí no hay persona en este mundo que no tenga un aspecto de mal, o sea, que tenga mal, mal, entendiéndose como egoísmo, o que nunca haya pecado. Porque si está vivo es porque tiene algo que corregir. Si no tuviese nada que corregir, créeme que la creación no va a ensuciar a una persona para que descienda tan bajo, ya que este nivel físico es la parte más baja de todo. Aquí habría una distinción. Quienes se van más hacia el lado del egoísmo son llamados débiles y los que se van más hacia el lado del altruismo son llamados justos. Y por eso cuando aquí este segundo denunciado nos dice que soy un Eloquim celoso castigando a los hijos por los pecados de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian. Las personas que odian a Eloquim, en este caso, entendiendo que Eloquim es el creador del funcionamiento de este mundo físico, o sea, de la ley de causa y consecuencia, es una persona que odia la ley de causa y consecuencia. Es como cuando uno escucha a una persona, ay, porque lo más delicioso es lo más, es lo que más hace daño. Y aún así lo comen y se quejan. Eso es una persona que odia la ley de causa y consecuencia. Porque si yo conozco y sé que comer esa hamburguesa me va a hacer daño, me va a tapar las arterias y no quiero disfrutar de la consecuencia, pues no como la hamburguesa. Pero ellos sabiendo que pasa eso, se quejan de que pase eso y aún así se comen la hamburguesa. Entonces, esta persona es un débil porque permite que un deseo egoísta, o sea, ese placer momentáneo de que la hamburguesa sepa rico, reine o triunfe sobre la decisión de sus actos. Entonces, cada vez que una persona se va hacia ese lado egoísta, se vuelve más débil. Y cuando dice que visitaré la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de aquellos que me odian, lo que quiere decir es que, bueno, los débiles que son ahorita van a reencarnar y van a ser aún más débiles en las próximas reencarnaciones. Y como ya van a sufrir, pues le voy a meter más dolor posible para que de esta forma se rectifique más fácil el mundo. Imagínate una bolsa llena de basura y hay más basura por recoger. Pero hay otra bolsa que está por ahí y está sola, pero está limpia. ¿Dónde prefieres meter toda la basura que falta por recoger? ¿En la bolsa que ya tiene basura dentro o en la que no tiene basura dentro? Pues lógicamente tú me dirás, no, pues si esta ya tiene basura y le queda espacio, pues metámosle más basura para que desperdiciara la otra bolsa. Pues así pasa. Entonces, esos aspectos de bien y de mal del hombre o del alma, más bien, cogen a las distintas personas y dicen, bueno, esta persona como igual va a sufrir, como igual va a tener, ya es un débil, pues metámosle más debilidad, hagámoslo más débil para que se rectifique estas cosas rápidas y esto dura hasta la cuarta generación, o sea, hasta la cuarta reencarnación de esa alma que le meten todo lo feo. Y la persona que es justo, o sea, la que se inclina más hacia el otro lado, hacia el altruismo, dicen, no, pues es como la bolsa la cual está limpia y no le van a meter basura. Entonces la utilizan para llenarla de otras cosas. No, pues aquí guardemos la vajilla cara que tenemos por ahí, aquí guardemos la ropa, aquí guardemos los tesoros. Entonces hay personas que, no sé si has visto, que nacen en contextos que no dicen, no tiene estudios, no tiene familiares ricos, no tiene nada, pero es un súper genio, es una persona con un instinto, una sagacidad y se hace millonario y, mejor dicho, un Elon Musk o algo así. Es porque es un alma que está consciente y desea hacer su trabajo de rectificación. Entonces, como desea hacer su trabajo de rectificación y lo está haciendo, pues la vida lo que hace es meterle más almas que no tengan esa parte negativa para que pueda él seguir haciendo ese trabajo. Y pues esa alma extra o esas almas extras le dan una capacidad extra. Y por eso hay gente que de repente un día se despierta, o sea, le entra un alma nuevo, un alma extra y se despierta como con ganas de hacer algo totalmente diferente. Crear un emprendimiento, irse a vivir a otro país, pero sin remordimientos de dejar las cosas que ya hacía antes. Y cuando dice que va a exhibir misericordia o va a llenar de bendiciones hasta la 2.000 generación de aquellos que aman y obedecen sus mitos, o sea, de los que son justos, de los que están hacia el lado del altruismo, es donde entran estas almas. De hecho, se dice que hay 36 personas en el mundo, o sea, 36 sadikim, o sea, 36 justos, que gracias al mérito de ellos es que el mundo se sostiene y no es destruido. ¿Qué tiene que ver esto con el trabajo de la semana? Bueno, primero hay que entender que el mundo está construido como una naranja y una naranja tiene cuatro clipos o cuatro cascas. Está la externa, está una membrana blanca, hay una membrana brillosa que está entre el gajo y esa membrana blanca y pues ya está el gajo que es el fruto. La última cáscara o la última clipo que compone esto es la que se llama la clipa no gajo, que es un velo de negatividad en el mundo que en realidad no es 100% malo, es mitad bueno y mitad malo, al igual que el alma, está compuesta de una parte buena y mala, recordando que bueno es altruista y malo es egoísta, porque esa clipa se generó del árbol del conocimiento del bien y del mal. El trabajo de esta semana es transmutar esa clipa no gajo, hacer de que quede pegada la parte de las cáscaras y eso solo se logra cuando la persona puede enfocarse únicamente en el fruto, o sea que las cosas se conviertan únicamente en positivo y ese trabajo se llama leaptir, o sea separar el bien y el mal. Aquí hay que hacer una aclaración y porque hay muchas religiones que pondrían esto, pero en realidad no existe tal trabajo, hay religiones que dicen que uno tiene que estar ahí metido adorando a Dios para eliminar el mal del mundo y ese no es el trabajo del ser humano. El trabajo del hombre es únicamente separar el bien del mal, punto. Ese es el único trabajo y ese es el trabajo de esta semana, porque la única razón por la cual el mal existe en el mundo es porque está mezclado con el bien. La mezcla de bueno-malo alimenta la permanencia del mal en el mundo. Por eso cuando yo soy capaz de separar lo que es bueno de lo que es malo, independientemente de que mis actos sean malos o sean egoístas, estoy eliminando el mal del mundo. Por ejemplo, decir una mentira a una persona. Yo sé que está mal, o sea, 100% seguro, 100% certeza de que eso está mal. Y lo digo, y lo digo con gusto, aunque haga mal, estoy separando el mal del bien, porque estoy seguro 100% de que ese es un acto de mal y a pesar de que lo haga, soy consciente de las consecuencias que eso tiene y las asumo. Pero a la vez de que estoy 100% seguro de que eso está mal, también tengo 100% de posibilidad de corregirlo. Lo que pasa con las personas es que mezclan el bien con el mal. Entonces dicen, no, mentirle a esta persona está bien. O sea, sí está mal mentir, pero mentirle a esta persona que ella es mala, no, a eso sí está bien. Por lo que ella es mala y mentirosa, si yo le miento a ella, está bien. Y ahí es donde mezclamos el mal con el bien. Y es donde la persona le da permanencia y entrada al caos, al mal y demás. Por lo mismo, si tú vas a hacer algo egoísta durante esta semana, por lo menos, por lo menos, asegúrate de que lo estás disfrutando. Si no, olvídate. Hazlo sin culpa, sin remordimientos. Y ese, repito, es el trabajo de esta semana. Separar el bien del mal. Entender las leyes de causa y consecuencia de hacer eso y asumirlas sin quejarte. No odiar la ley de causa y consecuencia porque es la que rige este mundo. Y cuando yo la entiendo, o sea, cuando yo tengo el conocimiento de lo que sea que va a pasar, yo pierdo el libre albedrío porque yo ya sé cuál es la consecuencia. Independientemente de que yo haga eso, que tenga una consecuencia negativa para mí. Como yo ya sé qué es lo que va a pasar, pues ya pierdo el libre albedrío. La gente tiene el libre albedrío cuando no tiene idea de cuál es la consecuencia. Pero sabe que va a haber una consecuencia, la que sea, pero no tiene idea cuál es. El conocimiento te dice cuál es. Así pues, el trabajo es, uno, separar el bien del mal. Y dos, sea que cometas un acto egoísta o un acto altruista, que lo hagas disfrutándolo, que no mezcles el bien con el mal. Y pues, si te es posible, empieces a irte más hacia el lado del altruismo. O sea, que te vuelvas cada vez más justo. Seguramente este mensaje o estas últimas palabras que acabo de decir sobran porque una persona, o sea, mis poderosos, los que escuchan este podcast, seguramente están en ese camino de convertirse en justos. Porque si no, ¿para qué van a estudiar esto? ¿O para qué van a escuchar esto? No les sirve de nada en realidad. Así pues, que esta semana esté llena de entender qué es bueno, qué es malo y de actos ojalá altruistas. De todas formas, miremos los demás enunciados rápidamente. El tercer enunciado dice, No usarás a la ligera el nombre de Dios, tu Eloquín, porque Dios no dejará sin castigo a alguien que use su nombre a la ligera. Cuando, por ejemplo, alguien va a decir una bendición y ahí se menciona el nombre de Dios, es como si alguien le dijera a todo el universo, hey, volteen a mirar lo que voy a hacer. Entonces, todos los planetas, todas las estrellas, el sol, todo, voltea a mirar lo que tú vas a hacer. Y si lo llamas en vano, pues eso no gusta, porque ellos están haciendo un trabajo y tú los interrumpes para que vean lo que vas a hacer. Y ahí es donde dicen, bueno, y este men que no hizo nada. Ahí te vuelves como Pedrito el mentiroso, que empiezas a llamar a la gente y la gente va, y era una broma. Y después de la tercera vez que los bromeos, ya la gente no le ponía cuidado y ahí sí era cuando lo necesitaba. Entonces, algo parecido. No utilices su nombre en vano, si no es para un propósito real que vayas a utilizar ese nombre. Por otro lado, entendido que Yud Kebafkei tiene cuatro letras, o sea, cuatro mundos. Los dos primeros mundos son intelectuales. Tienen que ver con emanación y creación, con sabiduría y entendimiento. Entonces, cuando tú empiezas a pensar en algo, porque eso también es usar el nombre de Dios en vano. Cuando tú empiezas a pensar en algo y no lo creas, o sea, empiezas a tener una idea, un pensamiento profundo y no creas eso que te está llegando, estás utilizando su nombre en vano. Y cuando no creas lo que dijiste, o sea, cuando no completas tus proyectos, no haces las ideas que te llegan, lo que estás haciendo es darle entrada a los mundos del caos. Porque esos dos mundos, o eso de la sabiduría y el entendimiento, está representado por nuestro cerebro. Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo. Y ese es el único lugar al que tiene acceso el mundo del caos para comer de atzilud, o sea, el mundo de emanación. Además, si tú piensas y no completas lo que dices, ¿qué pasa? Pierdes el mérito y no te vuelven a llegar tan fácil las ideas creativas. Porque dice, ¿para qué le damos más ideas o pensamientos profundos a esta persona? ¿Para qué le damos más intelectos divinos? Si al final no va a hacer nada con eso. El cuarto enunciado dice, Recuerda el día de Shabbat porque en seis días Dios creó el mundo y el séptimo día Dios vio lo que había creado y descansó. Mira, lo que va a ocurrir debe ocurrir como tiene que ocurrir. Así que si tú ya hiciste el trabajo de formación, o sea, permitiste que la idea descendiera y por medio de las emociones le diste forma, su manifestación física va a ser inevitable. Por eso en el nivel de maljud, o sea, en el nivel del aspecto físico, las cosas ocurren solas. Nuestro único trabajo es manipular la materia por medio de alinearla con nuestra emoción y nuestro pensamiento. O sea, que exista congruencia entre lo que pensamos y la emoción que emitimos para que la materia pueda actuar con esa congruencia. Así que el Shabbat es un día para sentir que el mundo es perfecto, que el mundo no necesita mi intervención ese día. Por eso descansamos. Así que si quieres saber más del Shabbat, te recomiendo el episodio 121. El quinto enunciado dice, honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en el mundo que Elohim te ha estado dando. Hay que entender que los padres son elegidos por el alma, así que si te quejas de los padres que tienes, eso es tonto porque tú mismo los elegiste. Ya que los padres programan al hijo por medio de la forma en la cual tenían relaciones sexuales en el momento de la concepción y esa programación es parte del desafío que la persona viene a superar. Honrar al padre y a la madre es superarlos emocionalmente. No superarlos económicamente, no superarlos intelectualmente, sino emocionalmente. O sea, si tu padre o tu madre siempre reaccionan reactivamente, o sea, le da mucha rabia cuando pasa X situación, es muy probable que tú también reacciones de esa manera. Honrar a tu padre o a tu madre es que cuando lleguen esas situaciones, no reacciones así, sino que de pronto mantengas la calma, te mantengas tranquilo, sereno. Esa sería la forma en la cual honras a tu padre y a tu madre. Sexto enunciado es no asesinarás. Primero hay que entender que asesinar normalmente se entiende como el irle a quitar la vida a alguien con la intención de quitarle la vida a alguien. Pero este enunciado nos dice más que la persona no debería ser un vehículo para que otra persona pierda su vida. O sea, no debería convertirse en un instrumento del ángel de la muerte para que a otra persona se le acabe la vida. Aunque pues entendemos de que la persona no se muere ni antes ni después del momento en que le toca. Se muere cuando le toca morirse. La idea es que nosotros no seamos facilitadores de que eso pasa. Séptimo enunciado, no cometerás adulterio. Aquí tiene que ver más con la consagración de una pareja. Cuando una mujer y un hombre se casan, significa que una consagración entre un serampín, o sea, un hombre, y entre un malhut, o sea, una mujer. Serampín es energía masculina, malhut, energía femenina. Cuando entra la ecuación una energía masculina extra, anula la energía masculina anterior y eso hace de que se muera. No el hombre, no el esposo original, sino pues esa energía masculina. Pero cuando se agrega una energía femenina extra, no pasa. Aún así, pues obviamente hay que respetar el compromiso. Si amas a tu esposa, pues no te acuestes con otra mujer, a pesar de que eso no tenga una consecuencia de eliminar la relación. Y pues si eres mujer, entendiendo de que una energía masculina extra, y si estás casada, y una energía masculina extra entra, o sea, te acuestas con otro hombre, estás matando la energía masculina de tu marido. Entonces, ahí sí hay una consecuencia. En cualquier caso, si amas a tu pareja, pues respeta el compromiso que tienes con ella. Y pues recuerda que la Torah, la Biblia, no impide el divorcio. O sea, si tú realmente consideras que esa relación con esa persona no va para ningún lado, pues termina la relación. Y ve y consigue otra persona con la que sí piensas que va a pasar eso, pero no pruebes o no le hagas la infidelidad a la persona con la que estás actualmente. O sea, espérate un poquito. Termina la relación primero. El ocho es no robarás. Se dice que es imposible robarle la mitad de un pelo a una persona porque si a alguien le roban algo, entre comillas, le roban algo, significa que una de dos cosas. O no le pertenecía energéticamente a eso y por eso mandaron a un ladrón como instrumento de justicia para quitarle o arrebatarle eso que no le pertenecía. Por ejemplo, una chica que normalmente se hacía alrededor de 300 dólares al mes y un día le fue también en un negocio que se hizo como 2.500 dólares. Iba saliendo a la calle, no sé hacer qué, no recuerdo bien, pero la robaron y la cantidad que le robaron o bueno, después de que la robaron, la cantidad de dinero que le quedó fueron como 320 o 350 dólares. Entonces, lo que le dije a ella fue que a pesar de que se los había ganado, energéticamente ella no era dueña de ese dinero todavía porque no estaba acostumbrada a ese nivel. Entonces, lo que hizo el ladrón fue recordarle o quitarle eso que no le pertenecía energéticamente, pero la forma en la que ella debía interpretar esto es que bueno, listo, ya fui capaz de hacerme mis primeros 2.500 dólares. Entonces, la idea es volver a repetir la experiencia. O sea, cada vez me acerco más a mi cifra, a la cifra que deseo ganarme normalmente. Otra forma en la cual a las personas, entre comillas, la roban es para hacerles un favor por adelantado. Un señor que le iban a quitar una deuda de más de 500 mil dólares, más o menos, un día sacó del cajero, o bueno, no del cajero, del banco, sacó alrededor de 2.000 dólares. Y pues normalmente para esas cifras ya el banco le dice hey, ¿quieres acompañamiento de la policía? Esta persona dijo que no, que no sé qué. Entonces, se fue caminando por la calle con eso y pum, le apareció un ladrón en una moto, le arrebató todo el dinero, en fin. Ese robo era un favor por adelantado, porque él no sabía que le iban a quitar esa deuda grande. Para que hiciera sentido con su realidad, dijera, bueno, listo, necesitamos un cruce energético, necesitamos que le pase algo a esta persona para que haga sentido que le hagamos ese favor. Entonces, pues, hagamos que lo atraquen y le quiten 2.000 dólares, pero pues le vamos a quitar una deuda de 500.000 dólares. Entonces, ahí vemos la cuestión. El noveno enunciado dice no atestigües en falso en perjuicio de tu semejante o no darás falso testimonio contra tu prójimo. Aunque en realidad eso del falso testimonio es y eso es penado con la muerte según la Biblia. O sea, que yo dé un falso testimonio sobre alguien, eso merece la muerte según la Biblia. Así que en realidad es no atestigües o no hables de tu semejante. No levantes testimonio contra tu semejante. De contra no significa que sea falso porque puede ser verdadero, pero está prohibido hablar de otra persona aunque sea cierto, porque eso se llama la shonabah y es hablar mal del prójimo. Y eso no se debe hacer porque uno no sabe qué es lo que piensa la otra persona cuando hace lo que hace o por qué razón lo hizo. E incluso esto también está ligado con los gestos. Cuando yo hago un gesto despectivo sobre otra persona, esto también es shonabah, la shonabah. De hecho, hay un libro llamado que habla de las leyes de la shonabah y dice que hablar mal del prójimo o del semejante es el precursor del cáncer o también de la lepra. Así que peligroso estar hablando mal de las personas, hablando chisme y demás. Último enunciado y acabamos. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, no codiciarás su esclavo o su esclavo, su buey, su asno, ni nada que le pertenezca. Aquí hay una retribución importante porque en el momento en que tú empiezas a desear algo del prójimo, la mujer, el carro, el trabajo, el pasto, lo que sea, en ese momento tú pierdes deseo por lo que tengas que tenga relación con eso. Entonces, no sé, si tienes una pareja en este momento pero ves la esposa del vecino que está buenísima y dices, uff, ojalá ese bebé fuera mí. En ese momento que tú empiezas a desear la mujer del vecino, pierdes el deseo por tu propia mujer. Es inmediato. O el trabajo. O, y ojalá tuviera el trabajo de esa persona. En ese momento tú empiezas a perderle el gusto y el amor y el cariño a tu trabajo y lo empiezas a hacer de mala gana. Y es que cuando tú deseas algo de otra persona que le pertenece a otra persona, estás cometiendo una aberración. Porque se supone que ya te dieron a ti lo que necesitaba y le dieron a la otra persona lo que necesitaba metafísicamente. Que obviamente van a haber más cosas para ti y van a haber más cosas para el semejante sí. Pero tu porción está. O sea, lo tuyo está. Tanto lo que ya tienes como lo que vas a tener. Así que, ¿para qué vas a desear lo de otra persona? Tú ya tienes lo tuyo y tendrás lo tuyo. Créeme que tú no tienes en este momento ni el 10% de todo lo que está destinado para ti. Y cuando deseas lo de otra persona, estás cometiendo una aberración metafísica en el sentido de que si ya tienes tú un montón de cosas para ti, ¿por qué le vas a quitar al prójimo lo suyo? Bueno, esos fueron los 10 enunciados. Recuerda que el trabajo de esta semana es separar el bien del mal. Si cometes actos egoístas 100% seguro de que eso está mal, pues que lo hagas sin arrepentimiento y que en un momento lo puedas corregir. como también de que empieces a acercarte más hacia el lado del sadic, del justo, por medio de actos altruistas. Recuerda que tus padres te pusieron una programación la cual tienes que superar. Tu signo zodiacal te dio una programación la cual tienes que superar. Tu desafío de vida tiene una programación o tu ticón tiene una programación la cual tienes que superar. ETC. Entonces, pues la idea de hacer estos actos altruistas es para que vayas en contra de tu naturaleza, puedas hacer tu corrección y pues puedas como diría en el segundo enunciado que Dios exhibirá misericordia hasta la generación 2000 de aquellos que aman y obedecen sus mitzvot. Entonces vas a estar bendito en las próximas vidas que reencarnan si es que tu alma necesita reencarnar más. Por último, si de verdad te encanta que te llame poderoso, quieres ser parte de ese grupo de poderosos, en la descripción de este episodio de podcast y en la descripción del podcast mismo vas a encontrar un enlace que te lleva al canal de Telegram, a un canal de Telegram de este podcast La Antesala del Poder y ahí es donde nos estamos congregando todos los poderosos. Así que si te encantan los temas que aquí tocamos, ese espacio es para ti, así que te recomiendo ser parte de él, que te unas al canal. Sin más, que Dios te visite hasta la generación 2000. Te agradezco por haber escuchado este episodio. Bendigo tu camino. Es hora de manifestar en este plano físico toda la fuerza y la divinidad de tu espíritu. Si deseas conectar conmigo, me puedes buscar en Instagram como arroba1 jampierb1 arroba1 j e a n de nene p de papá i e r r e b de bebé 1 Me puedes seguir, me puedes escribir al privado preguntas, proposiciones u otros. Hasta la próxima.